Eduardo Montalegre destapa peligrosa carta para convocar la constituyente de Gustavo Petro. Se haría por decreto. El exfiscal se suma a las voces que aseguran que el Acuerdo de Paz permite utilizar esta figura sin pasar por el Congreso. La idea de una constituyente por fuera del complejo camino que estableció la constitución de 1991 para protegerla de abusos de poder coge más fuerza. Ahora es el exfiscal Eduardo Montalegre el que se suma a esa idea y lanza nuevos detalles de cómo se establecería. En una entrevista de Caracol Radio en el programa La Luciérnaga aseguró la propuesta del jefe de estado de convocar por decreto una asamblea constituyente para extender entre otros motivos su mandato presidencial y la calificó como totalmente legítima. Agregó que en este momento el país es una sociedad bloqueada por el Congreso para implementar las grandes reformas de la paz total. Si el Congreso no cumple con esos desarrollos en Colombia incurre en responsabilidad internacional. Por esta razón la única salida es la asamblea constituyente ya. La idea viene abriéndose paso desde que la semana pasada el ex canciller Álvaro Leyva la presentó en un video en sus redes sociales. En una entrevista en semana Leyva aseguró que se basa en la tesis de que el Acuerdo de Paz con Farr tiene que contemplado ese mecanismo. El Acuerdo de Paz hoy es un documento que reposa en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto no es un juego, esto es una cosa muy importante y definitiva frente al mundo. Esos compromisos internacionales son para cumplirlo, no de Santos, sino del Estado colombiano. Eso es lo que tiene hoy el presidente Petro. Y hay una cosa que es bien interesante. El presidente Petro le entregó una carta a Naciones Unidas diciendo, asumo la responsabilidad de Estado y me comprometo bajo la gravedad de juramento a incurrir en una responsabilidad internacional en la implementación. Pero es allí en ese documento en donde se plasma la posibilidad de recurrir al Acuerdo Nacional y naturalmente hacer las reformas. Y algunos dicen que no es una constituyente, pero está la definición de constituyente. Usted conoce que el dicho de blanco es, gallina lo pone y con sal se come. Ahí no hice huevo, pero todo el mundo sabe que es el huevo, aseguró Leyva. Sobre la forma en que se realizaría la convocatoria, que en el proceso establecido en la Constitución necesita pasar por el Congreso con mayorías calificadas, aseguró que no es necesario. Montalegre habló en Caracol Radio de un tema polémico y fue más allá que le iba. Aseguró que en esa constituyente, la Asamblea tendría la potestad, entre otros temas, de ampliar el periodo presidencial o permitir la reelección inmediata. En un trino, el presidente Petro le salvó al paso esa idea, que es quizás el mayor temor de la propuesta. A mí, personalmente, no me interesa para nada la reelección, pero lo que sí se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y paz, ahora proponen golpes de Estado. La razón es una, incumplieron. No sabían lo que firmaron, posteó Petro. La propuesta de una constituyente por la vía de Acuerdo de Paz generó un amplio rechazo en el país. De hecho, el mismo expresidente Juan Manuel Santos calificó la idea de absurda. El exmandatario aseguró que para implementar el proceso de paz no se requiere constituyente, ni acuerdos especiales, sino voluntad política y capacidad para traducir las intenciones en validades.